Esta publicación la podéis ver en volamm.com directamente ahora mismo aparecerá la primera, después si este vídeo lleva más tiempo puedo eliminar la fecha y buscarlo por la flecha o buscando eliminando app en la página web bien, entonces aquí lo único que he hecho esta es una imagen que está ahora mismo en Dropbox ¿vale? esta imagen no está en Wordpress entonces lo único que tienes que hacer es irte a, bueno yo lo tengo puesto aquí así ¿vale? esto es en Trello, me gusta mucho utilizar Trello lo único que tienes que hacer es, esta es la imagen que yo he compartido en Dropbox ¿ok? y si os fijáis la interrogación de L igual a 0 eso te aparece en todas las imágenes que compartas en Dropbox solo tienes que cambiar por r a w igual a 1 ya con eso ¿vale? vamos a copiar esta imagen vamos a copiar las dos imágenes para que se vea los ejemplos esta sería si aquí insertamos una nueva imagen insertamos desde la URL ¿vale? esta es la que yo tengo puesta ¿vale? esta es la que está aquí arriba voy a hacer la prueba ¿vale? y se publica ahora si queremos hacer lo mismo pero con la otra es posible que a mí me aparezca porque yo estoy registrado es una, es un es un es mía pero a momento creo que no ¿vale? insertamos desde la URL si la añadimos ve la imagen tiene un atributo entonces da error ¿vale? el resultado pues el resultado está aquí yo único que no no voy a a publicarla otra vez porque ya la tengo publicada ¿vale? ehh si le damos a la vista previa ehh ehh aparecería tal y como la tengo ¿vale? volvería otra vez a aparecer aquí está la misma foto pero la que no habíamos modificado al final ehh no aparece ¿vale? entonces vamos a ver bueno ya está esta es el esta es la web que lo podéis comprobar de hecho si le damos a abrir en un enlace en la ventana de incógnito entramos en la web y aquí se puede comprobar perfectamente que la imagen aparece aquí y esta imagen está en Dropbox que es más si vamos a intentar a ver abrir una pestaña más la imagen aparece sí aquí está bueno pues espero que os haya servido y si os ha gustado y si os ha gustado no olvidar de darle like y compartir el vídeo gracias 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 gracias